¿Para qué buscar perfectos si son los defectos que me despierten? Que no vi llegar, ¿qué será que siento? Si ese amor lo siento, ¿para qué te miento? Es de tiempo atrás, no pensé en la espera Ni en las consecuencias me dejé llevar, no Y ver que estoy dejando todo lo planeado No me importa ya, solo te pido Quédate conmigo Quédate aquí, en este lugar El amor no sabe esperar, y nos llegó sin avisar Cada paso que das, vas dejando algo atrás, no me pidas que regreses solo Sin buscarte ahí estás, encuentras sin preguntar Y sorprende lo que hay entre nosotros No pensé en la espera, ni en las consecuencias me dejé llevar, no Y ver que estoy dejando todo lo planeado, no me importa ya, solo te pido Quédate conmigo Quédate aquí, en este lugar El amor no sabe esperar, el amor no sabe esperar, y nos llegó sin avisar Oh, 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 oh Me dejé llevar, no, no Y ver que estoy dejando todo lo planado No me importa ya, solo te pido Quédate conmigo, quédate aquí En este lugar, el amor no se despegará Y no llego sin avisar Quédate conmigo, quédate conmigo